Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños felices, te deseamos a ti Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los sigas cumpliendo hasta el año tres mil ¡Tres una por el santo, jijí! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Date un feliz! Ya son las doce, y hoy es tu cumpleaños, todo te felicita, y tú no estás presente ¡Buenamente! ¡Feliz cumpleaños! Y pensé que en este día, hay tristeza para mí Todo ríe, todo es calla, para mí todo es felicita Tú te quedas muy callado, con la cerveza en la mano Y rindiendo una alegría ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, amor? Ya son las doce, y hoy es tu cumpleaños, todo te felicita, y tú no estás presente Y tú no estás presente Y pensar que en este día, hay tristeza para ti Todo ríe, todo ríe, todo es calla, para mí todo es felicita Tú te quedas muy callado, con la cerveza en la mano Y rindiendo una alegría ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, amor?